Bueno, voy a hacer algo... Por favor... Control, control de YPF Bueno, voy a hacer esto Que a nosotros los hombres nos enorgullece A algunos, a otros... Esta milonga se llama El cosito del hombre Con el permiso de ustedes Voy a describir verseando El cosito que tiene el hombre Y le gusta andar mostrando Cada uno a su manera Lo cuida y vive alabando Lo tocan de vez en cuando Y hasta presumen con ello Algunos lo miran y dicen Cada día está más beso En mi familia los hombres Todos lo tenían distinto Me acuerdo el tío Jacinto Lo tenía largo y puntudo En la punta le hace un nudo Porque era largo de más Le cuento el de mi papá Era cortito y negro Mi mamá sabía decir Nunca he visto un cosito tan fiero Y también les voy a contar De mi hermano el de mi hermano De mi hermano es tan aislado Era finito y largo En la punta colorado Sin embargo el de mi abuelo Era torcido y colgado Y pa' que no sea mal pensado Y no piense que es un dote Quiero decirle señores Que el iber se hao al bigote Que nube negra tienen las cabellas